Se fue, se fue Iri Se fue, vaya, vaya Dilber Iri ¿Cómo es eso que se va de donde soy la? Ay, es buen hombre Dilber Ay, 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 ay ¿Puede hacer espagueti? ¿Puede hacerlo? Qué bonito, qué precioso Miren Dilber, como sabe que a Iri le gusta la sopa Miren la sopita maruca, instantánea Ya le llevo al azúcar Bueno, que se están parando las moscas, usted no se preocupe Los espaguetitos Qué precioso es el amor ¿Cómo está viendo a Dilber? ¿Pasa la prueba? Sí ¿Cómo mira a Dilber usted? Lo miro guapo ¿Ah? Guapo Pregúntele si en verdad se la va a llevar Dilber, me va a llevar en verdad Sí Sí Eso es picar a vos, Dilber Dilber ¿Y cómo la vas a mantener? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Estás trabajando? Enseñale a la gente en qué estás trabajando Mostrale, mostrale Vení, vení, mostrale Vení, para que mire la gente La gente que no sabe cómo Dilber va a mantener a Iris Miren Miren Miren, ahí lleva mil lempiras en ese saco ¿Cuánto vale ese saco de bote? Mil lempiras Mil lempiras Lleven un saco Ay, Dios santo Hoy sí Démele un abracito a Dilber Para que se vaya fomentando ahí Y no se ve enojar a aquel Que solo tiene un huevo Que se enoja, que se enoje Fue el primero, Dios Fue el primero Cuente la historia Cómo fue el accidente cuando iba con Dilber Es que yo me fui de la casa Porque Yo digo Dilber, ayúdenme a su papá Y me le digo Ajá No quiero estar aquí De mi mamá Y le digo ¿Por qué? Llévemele Y me llevó ¿Por qué no quería estar con su mamá En ese tiempo? ¿Por qué no? Porque mi mamá me ha empujado No, ve No la No la educaba, pues No No era por su bien Cuando estaba embarazada Casi me hace que va a morir Pero fue al tiempo Sí Pero no quería ir al hospital conmigo ¿Por qué? No sé Pero ella la estuvo cuidando cuando lo operaron Cuando me operaron, sí Ajá Pero Pero ella Le pegaba unos reempujones ¿Por qué? Cuando andaba a bola Le decía que no era la hija Y es igual Por allá me decía ¿Para dónde iba cuando tuvieron el accidente con Dilber? ¿Para dónde iba? Donde Donde la familia de él Anduvimos hasta allá Ajá Donde una familia de él Y no me acuerdo cómo se llamaba La Dilber sabe cómo se llamaba Y es cierto que ustedes se fueron caminando hasta Progreso Sí ¿Cuántos días estuvieron? Caminando ¿Cuántos días? Tres días Uy, madre Pedían jalón ¿Pedían jalón o solo en el troco o caminando? Sí, pedíamos jalón ¿Pero cómo iban caminando en el troco, Dilber? Sí, pata ¿Ah? A pata Y dos angelitos caminando solos ¿Ah? ¿Cómo les decía la gente, Dilber? ¿Qué les decía? Un par de locos ¿La gente les decía locos, Dilber? No Nada Y les regalaban dinero Sí ¿Cuánto? Sí Los regalaban para que los echara un fresco Con baleadas Una vez parece que contamos baleadas y comimos Me acuerdo que una vez que Dilber sacó un parlantillo chiquito Se andaba con una memoria roja Ajá Y hasta más bien se perdió porque yo le volvía a meter la memoria Yo andaba la memoria aquí metiendo el trasero Y entonces me dijeron ponérsela No, Leo, porque se va a perderle ¿La memoria o el parlante? La memoria La memoria Oye, a mí le dolía No a las cosas ¿No le dolían los pies a ustedes por andar caminando? Sí, los dolía ¿Y cómo hacía? Se los llegaba a los pies de abajo ¿Y dónde dormía? Allá, allá buscábamos de dormir, costada Dilber, ¿y cuando llegaste a Progreso a quién buscabas? Esa es una casa ¿A Macizo? Sí A Marvin A Marvin buscaba Yo pensé que era mentira de Marvin ¿Y te vas a volver a ir caminando? Sí ¿Ya no? Ya no Porque me voy en bus Ah, te vas en bus Pero cobran en el bus Cobran ¿Cómo vas a hacer? Ahí ando los mil No, no es broma En estos botes lo más que hay son 50, 60 lempiras Son como 2 dólares Lo más que hay en esos botes son 2 dólares o 3 dólares Es lo más ¿Ves? Ya le va a caer Martín callado Ya te voy a calentar las bochacas Iris, ¿come espaguetis Iris? Sí ¿Es su favorito? Sí Dígale a la gente que si los quiere apoyar para casarse con Dilber Usted recibe chancho, gallina, colote y pato Dígale a la gente, por favor Yo necesito gallina Ajá Chancho Y Colote Colote ¿Colote o jolote? Colote Y chompipe Y chompipe Para que críen Dilber y saquen huevitos y vayan a vender huevitos, Dilber ¿Ah? No, pero yo a Dilber lo veo como que no le gusta ir ¿No te gustaría ir? Un abracito, Dilber, un abracito Es que Dilber está viendo las pecas Soy la porque andas en Brasil Que vengo del río Eso te está viendo Dilber Dilo Ay, que zarando Está viendo las chichas ¿Qué estás mirando, Dilber? Nada Estás mal, fíjate, de entrada vas mal Sí, hombre, le estoy viendo las chichas a otra mujer No ¿Ah? Pero un piquito ahí, pues Un abracito ¿No te gusta ir? Pues un abracito ahí para que Vaya Ay, ay, ay Así es el amor No, no, yo miro que Dilber es muy simple Es muy simple Es muy simple, Dilber No, pero este esposo suyo es muy simple No Ajá Ay, 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 ay Ajá Ajá ¿Entonces cuándo va a traer un fresco? Dilber, invítenle un fresco, no anda nada ahí Invítenle un fresco No anda nada Anda pelu Ay, sí Ay, sí, papá Se puso bueno ¿Usted es alegre cuando mira a Dilber? Sí Ajá, pero Dilber, yo la miro, yo lo miro que no se alegra Dilber, ay, es que Dilber creo que quiere a Orbelina ¡Ah, choque! Pero Orbelina tiene otro ya Ah, pero Dilber, es que Dilber va a pasear donde Orbelina Ajá Tal vez, tal vez quiere a Orbelina ¿Estabas enamorado de Orbelina, Dilber? Ah ¿Estuviste enamorado? Ajá, ¿y qué pasó ahí? No hubo nada Ya no, yo creo No, mire, dígale, mi amor, aquí estoy ¿Cómo es que el que estaba versando a Orbelina? No, con Marito, ¿verdad? Y es que Dilber anda adeccionado, ¿viste ese beso, Dilber? No lo has visto ¿Cómo? Que se case ¿Que se case? Sí ¿Con quién? Con Brizuela Con Marito, que se case Pero Marito, está muy viejo para Orbelina Marito, está muy viejito ya ¿Y él? ¿Y él? Vaya pues, Dilber, llévatela, Iris Monten en el carruaje ahí Vaya, Dilber, andate ya, andate ya, Dilber Agarrá tu carreta, agarrá tu carreta Agarrá tu carreta Agarrá tu carreta, Dilber Agarre camino, Iris Aquí es donde iba usted Muestrele a la gente donde iba Acueste ahí Cuando le atropelló el camión Pues la gente cree que es mentira Dos Dos ¿Cuántos meses estuvo en cama, Dilber? Estuvo como tres, cuatro meses Se fue Se fue Se fue, Iris Se fue Vaya, vaya, Dilber Vaya, Dilber Ajá Y nos la va a llevar Llévela a calar Llévela a dar una vueltita Dele, 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 dele Ay Se va Se va Se va en su carruaje Se va en su carruaje, Iris Así es el amor Adiós Una verdadera historia de amor Dilber Iris Bueno y estas hipotas me viejean todos los días Ya me quieren bajar el pistillo, eh Vaya Los botes, los botes, regálame los de Dilber ¿Ah? Dejó 20 mil hoyos Y el ganador lo andaba a la cipota narizuda ¿Quién lo andaba? La que estaba grabando con vos Ajá, ¿y por qué no gané yo? Porque Porque no lo escogieron Vaya No lo escogieron ¿Y cómo sabías vos que ya andaba el ganador? La que ya andaba el ganador, va, mira ¡Ay, qué bello! Es una historia de amor, Iris Ahora el que la quiera ver, ¿dónde va a estar usted? El de Dilber Ay, que va a ser con Cristian también No, Cristian, vale O gorro aquí Es Dilber el poderoso Yo, decíle a él ¿Y vos, decíle? Y vos también Aquí Ay, que bueno Igual es el miedo Mira Ay, ay, ay Qué montuna Ay, ay, ay Adiós, Dilber Siga, Dilber Vaya a su camino Los despedimos Ay, el gusto, vámonos Siga, Dilber Siga, siga Púrese, púrese Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Siga, Dilber Váyase Adiós, Dilber Se fue con su reina Su princesa Gracias, papá Adiós Gracias, papá Que te cuidé Ajá Ey, soy la ni las gracias Te dio Ni las gracias Me dio mirada Ni las gracias Te dio irme Bueno Ramoncito Que vamos a ir con un bote No, ve Ahí hay 60 pesos Brian, ahí hay 60 lempiras Esos botes Los vamos a ir a vender ¿A dónde compran Esos botes aquí? Pegados ¿Dónde chobebo? ¿Ah? ¿Dónde chobebo? Pegados ¿Dónde chobebo? Bueno Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Desde el barrio Los Acostados Se fue la princesa Con su príncipe azul Adiós Que se fue la princesa